Hola a todos amigos, soy el maestro Alejandro del Taller de Guitarra Popular para la Conservación de la Música Mexicana y el día de hoy vamos a ver lo que es la música, su significado y qué relación tiene con nuestra cultura mexicana. Asimismo, más adelante vamos a ver algunos ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer nuestros músculos, principalmente los que usamos en los dedos y los antebrazos para el correcto ejecución de la guitarra. Pues, comenzamos. Pues bueno amigos, vamos a comenzar entendiendo qué es la palabra música. ¿Cuántas veces en nuestras vidas cotidianas nos la pasamos escuchando música, ya sea para relajarnos, ya sea para ir de compras, ya sea que vamos a una reunión familiar, social, a algún bar, bueno, a X situación y todo el tiempo estamos escuchando música hasta en el transporte público y en nuestros Wattman. Sin embargo, ¿sabes cómo definirla? Pues bueno, la música es un lenguaje del cual el ser humano se ha basado para poder transmitir emociones, sentimientos, describir alguna cuestión, objeto, de forma estética, pero siempre usando sonidos y silencios. Es bien importante esta cuestión de los sonidos y silencios, ya que son las pausas que nos van a dar la intencionalidad del mensaje que vamos a transmitir. ¿Cuántas veces que le hemos quitado el sonido a una película y vemos solo las imágenes? Como que nos hace perder el hilo de lo que se está hablando. Y sin embargo, la música es aquello lo que le da toda la atención necesaria para que nos sintamos o enamorados o enojados o frustrados hasta tensos. Pues bueno amigos, la música se transmite a partir de un fenómeno llamado sonido. El sonido se transmite en un cuerpo sonoro o un cuerpo sólido siempre y cuando esté en un ambiente líquido o gaseoso. A este movimiento de las moléculas que produce el sonido se llaman vibraciones. Las vibraciones pueden ser de dos tipos, vibraciones ordenadas o musicales y vibraciones desordenadas o ruidosas. Pues bueno amigos, vamos a empezar con la parte técnica de la guitarra. Siempre me gusta empezar con movimientos de calentamiento. Es bien importante calentar todas sus articulaciones antes de usar el instrumento, ya que en estos dedos si se nos fracturan o tienen un roce sin el líquido que los lubrica, lo más probable es que tengan algún problema físico. Entonces, es importante hacer este movimiento de garritas muy suavemente sin hacer que los yemas lleguen hasta la palma. Así, nada más a esta altura. Y posteriormente, esto. Les recomiendo hacer, contar más o menos hasta 30 segundos en cada uno de los movimientos y posteriormente hacer círculos de muñecas. Puntar el antebrazo. Y por último, nuestros hombros. Siempre recordando inhalar y exhalar hacia atrás y hacia adelante. 30 segundos. Cada uno de estos movimientos les va a ayudar mucho a lubricar sus articulaciones. Pues bueno, antes de empezar, vamos a ver cuáles son las partes de la guitarra. La guitarra, si se dan cuenta, tiene varias secciones que son muy importantes. Entre ellas son las clavijas, que son las que nos van a ayudar afinar. Las cuerdas, que son seis cuerdas y va de la más gruesa a la más delgada. También tenemos lo que son los trastes, que nos van a ayudar a cortar la cuerda y a producir diferentes sonidos por cada cuerda. Tenemos su caja de resonancia, la boca de la caja de resonancia, los dos puentes o huesitos que nos van a ayudar a que las cuerdas no choquen entre ellas y el mástil de la guitarra o el brazo de la guitarra. Y bueno, principalmente estas son las partes. Vamos a empezar por lo que son las clavijas. Cada una de las cuerdas tiene un nombre y ese nombre corresponde a una nota musical. Y a cada nota musical le va a corresponder una nomenclatura. Vamos a empezar desde la sexta cuerda. Las cuerdas se cuentan de la más delgada, que va a ser la 1, hasta la sexta cuerda, que es la número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta cuerda se llama Mi y le corresponde la letra E. En este ejemplo, mi aguja de mi afinador me marca hacia el lado derecho, lo que significa que tengo que apretarlo un poco para buscar que se quede en el centro. Ahí está. Se pone en verde. No importa el tipo de afinador que bajes a tu celular, pero sí es importante que ubiques que sea el tono a la cuerda que le corresponde y que busquemos que la aguja se quede en medio. Pasamos a la quinta cuerda, que es la cuerda con el nombre La y se representa con la letra A. En este ejemplo solamente hay que apretar un poquito y buscamos que quede en medio. Vamos a la que sigue, que la cuerda Re le corresponde a la letra D. En este caso me pasé, voy a aflojarla usando la misma clavija. Y ahora se encuentra en medio. Pasemos a la cuerda número 3, que es la cuerda de Sol y se escribe con la letra G. La segunda es la cuerda Si y se escribe con la letra B. De bueno. Y por último vamos a pasar a la primera cuerda, que se nombra por la letra Mi, que son dos octavas más agudas que la sexta cuerda. Bueno pues, una vez afinada nuestra guitarra, va a ser importante hacer un ejercicio previo de calentamiento para darle órdenes a nuestros dedos. Vamos a usar el dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 de nuestra mano izquierda y el dedo índice y medio. Nuestro pulgar va a la mitad del brazo del mástil y nuestros dedos van a jalar de esta forma la cuerda. Como si estuviéramos marchando, jalamos la cuerda que vamos a tocar recargándonos en la cuerda superior. Y vamos a recorrer los 12 trastes de cada una de las cuerdas, de este modo. No se te olvide ir respirando mientras haces este ejercicio y no perder el orden. No te aceleres, trata de contenerte y en cierto momento va a ser importante que uses un metrónomo a diferentes velocidades. Te recomiendo que empieces desde 60 beats por segundo hasta llegar a los 100. Así sucesivamente vamos a pasar hasta las cuerdas más gruesas. siempre busca el orden y que te obedezcan los dedos. Es importante que mientras más arriba vayas, tu dedo pulgar se mantenga a la mitad del mástil, ya que si no, no puedes apretar con la suficiente fuerza la cuerda y vas a usar o demasiada fuerza y te vas a cansar o no vas a producir ningún sonido. Pues bueno amigos, hasta aquí el primer video tutorial de una serie que van a hacer para aprender a tocar la guitarra. Espero les haya sido útil y recuerden, es bien importante lubricar sus articulaciones con los ejercicios de calentamiento y también los ejercicios de cuadrafónicos que les van a dar la habilidad necesaria para que ustedes puedan ejecutar correctamente su instrumento, que en este caso es la guitarra. Espero les haya sido útil y recuerden, el próximo video vamos a ver lo que es la escala dórica y cómo se ejecuta, así mismo como nuestra primera canción. Pues bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima.